qué tal buenas tardes para todos mira estas son imágenes que se están dando hoy 3 de agosto se está diciendo a través de al yazira que se confirmó un masivo ataque con misiles contra israel desde líbano se habla que posiblemente fueron 50 misiles que fueron disparados desde el sur de líbano hacia alta galilea según el canal 14 de la televisión israelí los medios están diciendo que israel a esta hora está siendo objeto de un ataque masivo de misiles procedentes del sur del líbano es lo que están informando los medios israelíes y los medios árabes son 50 que fueron disparados según el canal 14 en redes sociales circulan imágenes como estas donde se aprecia la actividad de los sistemas antiaéreos en el norte de israel según la información que están saliendo desde el ministerio de la defensa de israel las fuerzas de defensa de israel fdi confirmaron que la mayoría de los misiles fueron interceptados y que uno cayó en bait y gel sin causar víctimas informa al yazira el organismo militar instó a los ciudadanos de la localidad de fronterizas a quedarse en cerca de los puntos fortificados las fdi también anunciaron este sábado la eliminación de un combatiente de hezbollah alí nazi alí considerado como el terrorista central del frente sur de los movimientos libanes según los militares fue abatido en la mañana del sábado en un ataque con un dron en la localidad de basuría en la gobernación del sur del país árabe repetimos son imágenes que a esta hora se están dando a conocer a través de los medios internacionales sobre el ataque masivo desde el sur del líbano contra israel